Mis amigos, este video es con fines informativos, nada con desprestigiar el trabajo del director técnico mexicano de la selección sub-20, Marvin Cabrera. Este video es para saber los jugadores que se quedaron fuera del premundial con la selección nacional de Guatemala sub-20 que se jugará del 19 de julio al 4 de agosto de este año 2024. Donde hace pocos días el director técnico ha lanzado la convocatoria oficial de la selección que nos representará en busca de ese anciano boleto al segundo mundial consecutivo de esta categoría de la selección nacional sub-20 y el tercero en la historia de nuestro país. Así es que gente, estos jugadores se quedaron totalmente fuera de este premundial. Sabemos que si bien esta ocasión no se les dio entrar en la convocatoria de la selección nacional sub-20 deben de trabajar, seguir ese trabajo que vienen haciendo estos chicos para conseguir más adelante si primero Dios se clasifica al mundial un puesto en esta selección nacional sub-20. Sabemos que todos los chicos que están ahí tienen talento por algo están ahí, por eso es que el director técnico Marvin Cabrera tuvo esa difícil decisión. Y pues bueno, estos fueron los jugadores que se quedaron totalmente fuera. Comenzamos con el primer jugador, se trata de Elvin Ellington, el defensa, que pertenece al CSD municipal. Este jugador que es primo de Marvin, el Titimán Ávila, referente de nuestra selección, también se quedó fuera. Gaby Noaz, que es el jugador del antiguo Guatemala. Este chico que ha venido deslumbrando poco a poquito con el antiguo Guatemala, pero lamentablemente no lo alcanzó para estar en la selección nacional sub-20. Ojalá que más adelante pues entre en los planes de Marvin Cabrera. Otro que se quedó fuera es Garzaro, este chico que ha venido haciendo un buen trabajo en los juegos de preparación, pero también se ha quedado totalmente fuera. El jugador es legionario, lastimosamente gente, pero como se los digo en la selección hay bastante talento y pues lastimosamente Santiago Garzaro es otro de los jugadores que se han quedado fuera. También tenemos a Nathan Meidland, pues bueno no sé si este jugador está lesionado, pero había venido con la selección sub-20 en los juegos de preparación y se le ha visto bastante bien. Pero también ha quedado totalmente fuera otro jugador que se ha quedado fuera, es el jugador de comunicaciones que ha tenido alguno que otro partido en la Liga Nacional de Guatemala con el cuadro albo. Les hablo de Joshua Foster, que también ha quedado totalmente fuera. Otro jugador que se quedó fuera es el legionario Adriano Samayoa, este jugador si no estoy mal, entró en los 11 mejores de la MLS Next, si no estoy mal, en su categoría por supuesto donde enfrentarán a los 11 mejores de la Liga MX en su categoría. Lastimosamente se quedó fuera Adriano Samayoa, también otro jugador es Sebastián Lutín que ha quedado fuera y Ocias Guerra, este jugador que también pertenece a la antigua Guatemala. Junto a Gavino Vázquez habían venido siendo una dupla tremenda en la selección nacional sub-20, pero Marvin Cabrera los deja fuera. Como se los digo gente, pues esos son los jugadores que han quedado fuera de este premundial, lamentablemente, pero como se los digo, nadie tiene comprado el puesto y pues primero Dios si se clasifica muchos de estos jugadores van a entrar y otros lamentablemente de los que ya están van a salir, pero así es esto, es fútbol. Y pues bueno mi gente, espero les haya agradado este video, buenísima onda pilas.